He oído que la noche es toda mi magia Y que un duende te cuida suyo Y sé que últimamente apenas he parado Tengo la impresión de ti faltar Amarme tan pronto y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Las estrellas te iluminan Y te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Las distancias se hacen cortes Pasan lápidas las horas Y este cuarto no para en guardar Y tantas cosas por decir Tanta charla por aquí Si fuera posible escapar Este lugar amanece tan pronto Y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas te iluminan Hoy te sirven de guiar Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Y no me arrepiento de lo de ayer Y no me arrepiento de lo de ayer Y no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas te iluminan Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Música Música